Salve el sol Salve el sol Hoy es inmenso mi dolor Pasar la vida sin amor Otro día que se va Nos veremos otra vez Otro día sin su aliento Pero es todo para mí Pero nunca lo sabré Desde el día en que te vi Yo no existo para él Otra vez un día más En las libres barricadas Cada día somos dos Ven y lucha justo a mí Mañana es hoy Y empieza aquí Salve el sol Se prepara la revuelta Pero muerta nacerá Pero muerta nacerá Con la sangre de esos chicos Regaremos Y sale el sol Y se va a caer en su patalón Hoy se va a matar Y se va a caer en su patalón 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 Para caer en su patalón Y se va a caer en su patalón Y después de la heredad Y se va a caer en su patalón Y leliez que el sol Y se va a caer en su patalón Y se va a caer en su patalón ¡Bravo!